Estamos en la Ciudad de México Vamos a recorrer calles de la Ciudad de México Que es lo que nos encanta Y estamos en la avenida Praiserbano Nunca había recorrido esta avenida Vine a hacer unas cosas por acá Y dije, ¿por qué no? Hay que aprovechar Siempre hay que aprovechar todo Y pues bueno, vamos a ver que hay aquí Hay muchos comercios mayoristas aquí Y entonces este Y pues vamos a ver, es céntrico, céntrico este lugar Y a propósito, les cuento que ya no hay lluvias Ya se acabaron las lluvias Lo que más me llama la atención es que bueno Es el típico clima, ¿no? Que hace frío y calor, o sea, hace calor Pero también frío, entonces por eso me ven con suéter Entonces ahorita no es que haga frío Pero hay un airecito que da frío Y por eso uno tiene que salir con suéter Porque si no, ese airecito te puede enfermar Bueno, yo soy de la que si no me cuido De los aires yo sí me enfermo Tal vez haya organismos que no Pero en mi caso sí, aunque haya sol Si hay mucho aire y no me pongo suéter Tiendo a enfermarme Entonces porque... Pues bueno, así, ¿no? Entonces este... Está muy bonito el día Muy azulito el cielo Es lo que me encanta de la Ciudad de México Esto sí es lo que se llama aquí el invierno Aquí el invierno es hermoso en Ciudad de México Y pues ya, quédense en este video Suscríbanse, denle like, activan la campanita Y ya, sigan aquí, no se vayan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!